Primeramente, agradecerle la presencia a la escritora Ros María Tapia, también la disposición que ha tenido para estar con nosotros hoy y compartir de un hábito que es tan bueno como la lectura. Muchas gracias. Antes de hablar un poco de lo que nos reúne hoy, nos convoca hoy, quisiera compartirle un poco de lo que es la biografía de la escritora Ros María Tapia. Nació en Panamá el 6 de diciembre de 1947. Se trasladó a Chitre en 1951. Trabajó en Raúl Tapia y Compañías S.A. desempeñando el cargo de gerente, representante de la compañía en la Cámara de Comercio de Azuero y en la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas. De igual forma, incursionó en la literatura panameña con sus novelas Caminos y Encuentros. Mención de honor al concurso Ricardo Miró en el 2000. A partir de allí, inicia una intensa obra narrativa en donde la denuncia social es una de sus principales motivaciones. Sensible y sincera. Logra comunicarse con sus lectores, a quienes de inmediato la convierten en la escritora más leída de Panamá, agotando casi todas las ediciones de su novela. Y la novela que nos convoca hoy es una de las más vendidas, Roberto por el buen camino. Siendo una cantidad de 101 mil ejemplos ejemplares y la misma ha sido traducida al inglés. De igual forma, la escritora, con su gestión y desarrollo en las letras, se le otorgó el galardón Estrella de Oro, premio a la cultura Estrella de Azuero en el 2007. Designada por el Círculo Cultural Anita Villalaz como la escritora del año 2009. En el año 2014, la universidad americana le asignó el nombre de la escritora Rose Mary Tapia Rodríguez a sus bibliotecas. Para el año 2014, la doctora en filosofía Sara Escobar Wilson Kidd incluía el análisis de dos de sus obras. La misma es Roberto por el camino y mujeres en fuga en su tesis doctoral Wayne State University, Detroit, Michigan. El 16 de junio de 2016, la Asociación de Empresarias y Profesionales de Panamá rinde homenaje a mujeres que dejan huella y designa a Rose Mary Tapia mujer destacada. En el 2017, se le otorgó el premio honor al mérito Don Manuel García Castillo, siendo esta en la categoría del talento 2017. En el 2018, la academia bilingüe Rose Mary Tapia le asignó el nombre de la escritora a su plantel. Y para el 2018, la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología confiere a Rose Mary Tapia la presea Cecilia Rojas de Nieto por llevar en alto la virtud de ser mujer y un ejemplo para toda la sociedad. Por eso, gracias. De igual forma, nos acompaña junto a la escritora Rose María Tapia, la licenciada Fátima de Castillo. Y a continuación, vamos a descubrir o a conocer, mejor dicho, también parte de la historia de la licenciada Fátima. La licenciada y profesora de Bibliotecología, Universidad de Panamá, en Cruci. De igual forma, tiene una maestría en lingüística con especialización en redacción y corrección de textos. La misma en la UNACHE. Tiene 37 años de servicio como bibliotecóloga y ha creado y asesorado un círculo de lectores en colegios y universidades en Chiriquí. Ha escrito comentarios literarios en revistas y periódicos nacionales. A continuación, les dejo con estos dos íconos, mujeres ejemplares, en este círculo de lectura donde estamos encantados de que todos estén participando. Muchas gracias. Adelante. Buenas tardes. A ver si el profesor Edwin puede... ¿Se le escucha? No se le escucha. No sé qué pasa. No se le escucha. Bueno, el profesor Edwin está muy entusiasmado con dar las palabras de bienvenida, ¿verdad? Porque es el primer ensayo que hacemos con estas chicas tan... Están estados fanadas con esta actividad, muy motivadas. Y qué bueno que es Rosmarie la primera, ¿verdad? Que va a inaugurar esta serie de tertulias literarias. Y el profesor Edwin pues apoya en todo sentido estas iniciativas. Rosmarie doy la bienvenida nuevamente. Miren, ustedes lo saben, tenemos a una gran mujer, una hermosa mujer por dentro y por fuera que ha luchado tantos años, más de 30 años, por darle mérito a la mujer panameña y a este sentimiento que nos une como mujeres. Y ese amor, ese poder perdonar, en todas sus obras lo plasma. Y lo puedo decir porque yo las he leído todas. Miren que me dijeron que 20 años después y fui enseguida a la compré y ya me la leí. Porque es que yo soy fanática de ella desde que empezó con Caminos y Encuentros y hemos tenido la oportunidad de conversar un par de veces en Letras de Fuego cuando se hacía en Cedrabux y también en las Ferias del Libro en Panamá. Así que, Rosmarie, para que le hable a los chicos y a las chicas, que son mucho más jovencitos todos que nosotras, que ya tenemos muchos afanes en esto de los círculos de lectores, sobre esta obra principalmente, Roberto por el buen camino, que es un relato muy conmovedor y un ejemplo para todos nosotros al seguir. Buenas tardes. Como lo dijo Fátima, nos conocemos desde hace muchos años. Yo inicié mi carrera literaria en el 2000, pero años antes había trabajado en Chicle en programas sociales, la pastoral social, también un programa que hubo de capacitación para el trabajo. Así que yo estoy muy cercana a los problemas sociales. Y toda esta formación en servicio comunitario se la dio mi madre a todos sus hijos. Porque mi madre fundó un hogar en compañía de mi padre con pilares como el amor a Dios, el amor al propio, compromiso con una sociedad justa y la búsqueda y encuentro de la misión en la vida. Y mi madre decía que la misión era el servicio generoso a los demás, que el que no servía a los demás no servía para nada. Así de dura era ella en la formación. Entonces yo siempre he estado muy cercana a los problemas sociales. Yo comencé mi novela como debe hacerlo mi escritor, primero con una obra autobiográfica, después con una testimonial, la tercera travesía mágica me la pide un sobrino. Y así voy, cuando llego a Roberto por el buen camino, se me abren las puertas anchas de la literatura. Ya tiene más de cien mil ejemplares editados y fue, como lo dice la dedicatoria, esta novela está dedicada a aquellos que han dado un paso de la oscuridad a la luz, de los que lo están intentando y algunas veces no lo logran, por diferentes circunstancias, pero muy especialmente a la sociedad que le da la mano para que lo logre. Ese es el fundamento de Roberto por el buen camino. Y muchos de los lectores se consternan ante la muerte de Roberto. Yo también, yo no lo tenía en la estructura y siempre lo explico porque es importante. Los chicos del centro de cumplimiento, ni uno solo preguntó por qué Tuti murió. Ellos saben que si no retoman el buen camino, tienen dos destinos, la cárcel o el cementerio. A pesar que él se rehabilitó, la vida le cobró. Pero la muerte de Roberto fue redentora, porque cuando él estaba muriendo, él le dice a Luis Carlos, acuérdate de los pelados, no abandones la fundación. Entonces, Roberto vivirá para siempre en la fundación Roberto por el buen camino. Los chicos me decían, usted continúa muchas obras, ¿por qué Roberto no? Una, la doctora Sara Escobar, que hizo la tesis doctoral en Roberto, me dice, Rosmeri, continúa la historia. Y entonces, como yo ya tengo 20 años de escritora, me llegó el título, 20 años después. ¿Qué pasa en la fundación Roberto por el buen camino 20 años después? ¿Quieren saber? Lea 20 años después. Ya Fátima se les adelantó. Así es que doy esta introducción para que conversemos, porque no es un monólogo. A mí me gusta que el lector y el escritor estén unidos, unidos por un abrazo de solidaridad. Ahora va a ser virtual, pero siempre unidos. No tiene por qué ser un distanciamiento social, solamente es físico. Entonces, vamos a estar muy unidos, ustedes como lectores y yo como escritora, que también soy lectora. Así que bienvenidos a ustedes también y gracias por la invitación. Y Fátima tiene que darme los datos para seguir en contacto, que perdimos contacto. Después de que se reccedan, perdimos contacto. Sí, es cierto. Bueno, ahora sí, vamos a darle oportunidad realmente. Sé que algunos de los chicos y las chicas han leído la obra. Así que les damos oportunidad, ¿verdad? Porque vemos, te he explicado bien el contexto. Yo puedo hablarle del texto sobre la estructura, ¿verdad? Por ejemplo, es muy sencilla de leer. Claro. Pero vamos a dar oportunidad porque están bastante conectados para que le pregunten, para lo que quieran comentar. Exactamente. A ver, ¿quién empieza? Permiso. Encantada, Sofía. A mí sí me gustaría dar un breve comentario. Bueno, así como usted ha dicho, las obras de usted son autobiográficas, lo acabo de mencionar. Y por eso la vida marca, marca mucho. Para los lectores que han leído sus obras, para mí como persona, que son obras que yo les digo que he visto cuando llegué a la secundaria. La primera fue esta de Niña Bonita, que también es, bueno, hermosa, pues la misma obra lo dice Niña Bonita. Es algo relativamente hermoso. Y Roberto, por el buen camino, que fue la segunda. Son obras que en realidad marcan lo que es básicamente el vivir del panameño en sí. Y viéndolo desde diferentes perspectivas, problemas que aquejan a la sociedad. Entonces, son como para uno, estudiando psicología, obras que te ayudan a analizar bastante. En lo que sí puedes encontrar, pues, los problemas de carácter social, las problemáticas familiares, que es también un curso que damos con la estimada profe María del Pilar. También vemos lo que es la situación de cómo el ambiente incluye en lo que es la crianza, ¿verdad? Como por ejemplo vemos que a Tuti, Tuti que no se le había dado un nombre, pero el nombre que le mencionaban y que Tuti era por su sola... Se congeló la llamada, se congeló, pero yo comprendí el contexto de tu comentario. Es Niña Bella, aunque Niña Bonita es un título más bonito. Pero yo hice la investigación. Hay unas que son autobiográficas, otras que no. Yo hago la investigación y después toda esa información la recreo en una historia. ¿Por qué no le puse Niña Bonita? Porque a pesar de que es más poético, en el barrio no te dicen Bonita. Bonita usan los españoles y las personas con un nivel cultural muy alto. En el barrio te dicen Bella. ¿Cómo estás, Bella? Ay, señora, se me escapó. No, no, está bien. ¿Por qué uno la asocia a Niña Bonita? Pero hiciste muy bien ese contexto social. Un comentario muy acertado. Así que muchas gracias. Y el próximo comentario... Se te congeló la imagen, pero ya habías abarcado todo el contexto social. Ah, deja ir. Ok. Dí, si tienes algo que añadir con mucho gusto. No, es que pensé que sabía escuchar lo demás, pero digo que ambas hombras pues retratan lo que es el vivir de la sociedad en sí y que en su perspectiva cada una pues nos comenta lo que es el ambiente social, como ya había dicho. Y después las problemáticas que vive la familia en Panamí. Así. Sí. Y tienen su poco de chiste, como dije también, lo de la soda de tuti. Le decían tuti por la soda esta de frutilla. Y bueno, como es que la mamá pues decía él, se vendía para darle de comer. Entonces son cosas que en realidad marcan. Y por eso pues también, como dije, no sé si se escuchó, por eso le puse al título de este círculo, la lectura deja huellas. Porque en realidad cada pedacito de cualquier autor y de lo que hayan leído de usted, te marca. Te marca y te enseña mucho. Bueno, gracias Sofía. La señal no está entrando bien. Algo está pasando que se congela la imagen. El ancho de banda tiene que ser. Pero bueno, hacemos lo que se puede, con mucho gusto. Concluye Fátima que es muy importante para mí tu comentario. Cuando hablaste del lenguaje, es intencional. El lenguaje es sencillo. El que escribe claro tiene lectores. El que escribe oscuro y complicado comentarista no entendí nada. Cerré el libro, me dio pereza. Entonces, quieren que los lea, tengan un lenguaje claro y comuníquense. Fátima, ¿no te has podido lograr? Ya, ya, ¿regresé? Sí. Sí. Bueno, decía que en cuanto a la estructura, es un lenguaje sencillo. ¿Verdad? A pesar de que no se usa tantos recursos literarios, existe el desdoblamiento en las obras de Rosemary. O sea, que ella se pica, se desdobla en los personajes de una manera tan sencilla, ¿verdad? Y tan increíble que, bueno, podemos preguntarnos, ¿y cuándo conoció a ella malandros? ¿Y cuándo conoció a ella gente de la calle? ¿Y cuándo conoció a ella gente de la alta sociedad? Cuando, pues, eso es lo que hacen los autores, que uno piense que está completamente relacionado con ello. Y sí, como ella ha trabajado en tantas obras sociales, conoce bastante. Para poder escribir así, tantas obras sobre tantos temas, ella logra muy bien el desdoblamiento. Y tiene esa alteridad con el que lee, ¿verdad? El que lee sus obras, es también de ubicarse en ese lugar, de ubicarse en ese contexto con esos personajes, identificarse con ellos. Por eso, estos temas son eminentemente aplicables con los muchachos de los centros de cumplimiento, porque ellos se van a identificar con los personajes. Y eso es lo rico de estas obras de Rosemary Taquia. Fátima, y sí, dijiste la clave de todo. Al entrar yo en la piel de los personajes, el lector también lo hace. Una chica me comentó, yo sentí que yo iba en el carro donde secuestraron a Susana. Digo, tú ibas, porque yo manejaba el carro. Y ella disintera, uno de los maleantes, digo, no, no, primero no los llames así. Son chicos que desviaron el camino y que pueden retomar el buen camino. Y por otra parte, una vez que el lector entra en la escena más rara, ese desdoblamiento que abre, también lo hace, lo asimila el lector. Y entonces para eso se requiere, no solo entrevistas, se requiere, es diferente hablar con personas como María Cristina, como Tuti. Yo me tuve que aprender el registro de todos estos chicos. Entonces ellos se reían porque a veces yo me equivocaba, es que no es escritora, es chino, es chino. Y una vez un niño o un joven, porque tenía como 12 años, cuando yo dije, quieto, mano, si respiras, te mueres. Y dice, no, escritora, es quieto, mano. Hasta la entonación me enseñaba. Entonces ya cuando tú conoces el tema de esa manera, vas a tener éxito. La próxima intervención o pregunta o comentario. Buenas tardes, señora Rosmaría. Mucho gusto. Bueno, yo sí quería comentar algo con respecto a lo que usted está explicando. Entre tantas entrevistas que he escuchado así en internet sobre cantantes y cuando ellos hablan de cómo ellos componen su música, le preguntan, ¿cómo haces tú? Y resulta que la música es poesía. Entonces, al ser poesía o que tenga que ver con, bueno, entre otros idiomas, el español requiere de interpretación y redacción. Y para poder que le llegue a la otra persona, tiene que haber sentimientos en lo que se está redactando. Para que se identifiquen y haya empatía entre el autor o el narrador de la obra y el lector o la audiencia. Tiene que existir ese sentimiento de empatía y las emociones para poder que llegue. Dice algo muy acertado. La literatura convoca emociones. Si un texto no te convoca a ti, ninguna emoción no es literatura. Puede ser un ensayo informativo, pero ese texto que te convoca emociones es literatura. El próximo comentario. Ustedes se han dado cuenta, yo soy una persona sencilla. Así como escribo, soy yo. Yo siempre los voy a tratar con mucho respeto, con mucho cariño. Así que pregunten que se darán cuenta que yo soy una amiga más. Adelante. Si no, uno de los que ha participado que continúe. Yo creo que el de Cala no pudo arreglar el sonido. Es una lástima. Pero vamos a ver. Continúe. Bueno, aprovechando el tiempo de que se puedan acomodar los que están... Le voy a contar la anécdota de la historia de cómo llegó a mí Roberto por El Buen Camino. En el 2013, creo, 2014, yo estaba como en segundo o tercer año de la premedia. Me tocó interpretar el personaje de Tuti, de Roberto. ¿Tuti? Y yo no leí todo hasta el final, pero me tocó improvisar un poco. Y como ya estaba dentro del personaje, se me hizo tan fácil a la hora de cuando fuimos a hacer la presentación de la obra. Sí me pareció interesante y hasta ahora que entré aquí al conversatorio, recordé eso de los caminos que uno toma en la vida y todas las situaciones que se le da a una persona. Y cómo un punto exacto en la vida de cualquiera puede definir la trayectoria de su destino. Y entonces me puse a pensar ahorita que puede ser que gracias a eso, a esa obra en específico, he tomado las decisiones más prudentes, quizás no han sido las mejores. Porque es muy difícil, uno no tiene un manual de la vida. Y pues es muy bonito escuchar todos ya con más explicación del tema. Bueno, gracias. Pero eso es muy importante porque aquella obra que te hace reflexionar, mira, cuando vas a tomar una decisión, si tú reflexionas, no importa que te equivoques, pero fue una decisión pensada. Reflexionaste sobre la mejor alternativa que tú pensaste en ese momento. Y esos aprendizajes durante toda la vida. El próximo comentario pregunta, no es en vacío, acrédense, que hay 32 participantes. Adelante. Ya que están aquí los chicos del Centro de Rehabilitación, los que nos están escuchando, quisiera preguntarle cómo usted ha aplicado esta obra en los Centros de Rehabilitación y cuál ha sido su experiencia. Mira, yo, ustedes, en el 2004, yo le pedí permiso a la ministra y a la viceministra para que los chicos, 17 chicos del Centro de Cumplimiento, fueran a la presentación. Uno de ellos, que es ingeniero, que hizo una autogestión y es el líder del grupo, presentó la novela. Fue una experiencia maravillosa. Llegaron a Excedra, que ellos creían que iban a ser camarero. Digo, no, para nada. Usted es mi comité de protocolo. Yo dije, pónganse el orgullo del baúl. Llegaron muy bien arreglados. Y entonces una señora que estaba en el público, me dice, muy llena de 30 años, dice que, Rosmarie, ¿de qué escuela son esos chicos? Digo, del Centro de Cumplimiento. Y ella comete el error de decir, nos van a robar. Le dieron la gana mía, casi me desmayo. Y yo le dije, si tú supieras el esfuerzo que ellos están haciendo para hacer un edad. Cuando llega este chico muy bien vestido, muy bien hablado, porque ya tenía meses de estar en el círculo de lectura del profesor Ricardo Ríos, ya habían aprendido a expresarse. Y él se para, dice, a los representativos de la sociedad que está en la presentación de Rosmarie Dacia, yo quiero pedirle perdón, 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 por todo lo que me dijo. Pero hemos reflexionado y vamos a retomar el buen camino. Porque Roberto, como dijeron Tuti, nos ha enseñado a respetar nuestra vida y la de los demás. ¿Quién creen ustedes que era la persona que más lloraba? La señora que se expresó de esa manera. Entonces, para mí esa fue, miren, esos 17 chicos, solo uno regresó a prisión. Todos los demás se rehabilitaron. Y cuando uno pierde el trabajo, todos los demás hacen lo imposible por conseguirle trabajo. Ellos iban a la feria. Este año no hubo feria presencial. El joven este siempre iba a la feria y me daba el reporte. Hace un año me encontré con el psiquiatra del centro de cumplimiento. Y me dijo, solo uno volvió a la casa. Y yo ruego por ese uno que me oiga y que recome el buen camino. A veces, en 20 años yo lo digo, cuando ellos deciden rehabilitar, pasan muchas tragedias en su familia. Les matan un hermano. Diferentes tragedias. Y ellos dicen, ¿para qué? Pero siempre, siempre, el bien te conduce a un destino diferente. El mal, la delincuencia, solo te va a llevar a la cárcel o al cementerio. Y tú estás todavía a tiempo de retomar el buen camino y ser un hombre o una mujer de bien. Eso te lo garantizo yo con estos años de experiencia. Adelante. Y con relación a Mami, ¿qué nos puede usted decir? Bueno, Mami es el personaje principal de 20 años después. Mami era una mujer que luchó contra la adversidad. Pero cuando ella, el hijo se convierte, la muerte del hijo la toca a ella. Pero es de esa gente reincidente, que no importa cuán duro le golpee la vida, siempre quiere mejorar. Y ella es la que le da ánimo a María Cristina cuando la abraza y le dice, tenemos sangre invertida. Entonces, en 20 años después, ella es el personaje principal. Termina la escuela secundaria, va a la universidad, se gradúa de trabajadora social y es la mano derecha de María Cristina en la fundación Roberto Pueblo en camino. La capacidad de perdón de Mami la van a ver en 20 años después. Entonces, es la vida de todos los personajes, cómo evolucionan todos los personajes de Roberto por el Buen Camino. Les va a encantar. Sí, a mí me gustó y espero una tercera parte. A lo mejor sí. Ustedes saben que eso es como un llamado. Fátima lo sabe. Cuando uno está listo para continuar una historia, hay un detonante. En la historia que yo hice de bullying, yo vi a tres mayullones pegándole al más chico. Y ahí, cuando yo puse orden desde la calle, cada uno para sus puestos o se encuentran a su mamá en la calle. Y el niño se incorporó, tenía todos los pies, los lentes torcidos. Y me hace así, porque lo había defendido. Me partió el corazón y yo dije, yo tengo que tomar, retomar el tema este del bullying. Porque ahí comienza la delincuencia, esos acosadores terminan en delincuentes. Y entonces, a veces, hasta la víctima, por defenderse. Yo supe en la entrevista a un chico que cayó al centro de cumplimiento, dos años le hicieron bullying. Llegó un día que se hartó, le dio un mal golpe, se fracturó el cráneo del compañero mujer y lo condenaron a 7 años. Y entonces, ahí están las consecuencias de la ira. Ustedes no ven en Tuti que hay un semáforo de control de emociones. Miren, yo me acuerdo que ya yo lo he visto en el internet, digo, yo me lo comía. Pero yo iba haciendo la novela de Roberto por el buen camino. A mí me viene la luz amarilla, antes yo me la pasaba y yo me detengo. Yo en la luz amarilla me detengo, antes no. Me detengo y digo, viene la luz. Y entonces yo dije, ¿por qué no podemos hacer lo mismo con nuestras emociones? Llegó un conversatorio, uno de los chicos me dijo, La profesora de español me amarga la vida, pero escritora, yo le hago el semáforo. Yo casi me muero de la risa. Dice la profesora, ¿y qué semáforo? Dice el que está en la novela. Yo pongo, cuando usted se pone insoportable, yo le pongo de una vez la luz amarilla, la luz roja. Respira, cálmate, controla la ira. Y después, cuando viene la verde, le contesta. Entonces, mira cómo de manera sencilla ese chico aprendió a manejar sus emociones. Disculpe, dice que van a hablar uno de los muchachos del Centro de Rehabilitación. Me parece muy bien. Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Mi nombre es Michael, tengo 16 años y quiero hacerme una pregunta, licenciada Rose María Tapia. Mucho gusto. Usted menciona que, hace un momento mencionó que usted no le dice a los jóvenes maleantes, sino jóvenes que se han desviado por el camino contrario, ¿cierto? Así es. Pero en su libro, Roberto por el buen camino, se menciona la palabra maleante y malechor. Sí se menciona, te voy a decir por qué. Porque si no, la gente es en el concepto que se narra. Acuérdate que el narrador no es el autor, es el que cuenta la historia. Y si tú no dices maleante o malechor, no lo ubican en el contexto. Pero yo, todo aquel, y no creas, yo le digo a ese término de personas que deben de retomar el buen camino, al que tienen la intención de retomar el buen camino. Porque hay unos que no la tienen y ustedes lo saben. Porque hay personas que están en el mundo del delito, que es casi imposible redimirnos. Porque ellos piensan que están actuando bien. Y si me dan, le doy. Y no tienen la menor intención de cambiar. Entonces, en ese caso, ¿qué se puede hacer? La vida les enseñará que ese no es el camino correcto. Entonces, todo aquel chico en riesgo social o delincuente que retome el buen camino. Toda mi consideración y mi apoyo. Pero esa persona que está en sicariato, dice, si me pagan 100 dólares, yo mato a este, mato a este, mato a este otro. No tiene otro nombre que delincuente. Y no podemos engañarnos ni llamarnos eufemismos. Miren, estos días cogieron una banda de cinco sicarios. Ellos, nada más había que pagarles. Aunque la persona no le hubiera hecho nada, la liquidaban. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, hay que hacerles ver que esa senda solo los lleva a la perdición. Y si no lo quieren ver, la vida se encargará. Muchas gracias por aclararme. Como no, con mucho gusto. Y yo espero que tú vayas por esa senda de la rehabilitación. Que vas a encontrar muchas manos, amigas, que te digan lo que tú puedes hacer. Bueno, lo que yo quiero decir es que todos podemos ser Roberto, por tener momentos confusos y difíciles en la vida. Pero, en nuestra etapa de los sextos, cada uno decide por qué camino ir. Porque a veces tenemos oportunidades. Debemos saber aprovecharlo. Gracias. A ti mismo es. Y te felicito por tener ese tipo de reflexión. Y como en la obra, Nick, busca mucho de Dios, perdónate y perdona para que veas que se te abre todo un mundo de diferencia. Mira, Roberto lo hizo y muchos en la obra lo hicieron. Así que ese es mi consejo, busca de Dios. Sí, mira, yo a través de toda la experiencia con la novela de Roberto por el Buen Camino, los únicos que se rehabilitan son las personas que se convierten, vuelven su mirada hacia un ser superior. Ya sean católicos, evangélicos, cristianos. Solo aquel que busca el refugio de Dios encuentra la forma para rehabilitarse, para cambiar de vida. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya he mencionado esto, me gustaría saber sobre las Marías Cristinas de Panamá y el perdón cristiano. Si me pueden comentar sobre eso. Mira, ¿cómo perdona María Cristina? Eso es esencial en la novela. María Cristina iba a tomar venganza con unos sicarios que decían la sangre se paga con sangre. Pero yo pensé, ¿qué haría una persona? ¿Qué haría yo si voy a tomar venganza? ¿Qué me haría desistir? Y me llega la imagen de un niño. Y yo pongo ese hermanito de tutti de seis años desnudo, que es un simbolismo de indefensión. Y el mensaje que está en esa figura es el niño nace duelo. El entorno lo corrompe. Y cuando ella ve a ese niño, ella se llena de horror. ¿Por qué iba a ser tan delincuente como el peor delincuente? Y ella dice no y grita y detiene la acción. ¿Y qué le dice el sicario? Le dice, ¿usted qué cree, doña? Que los delincuentes o los maleantes nacen grandes. Ahí está el consejo. El niño nace duelo. La sociedad, el entorno, la falta de oportunidades, la adversidad, los hace delincuentes. Entonces, ese es el concepto principal de la novela. Y Jaime es uno de los personajes principales en 20 años después. Ustedes van a ver cómo María Cristina, porque Jaime no sabía, le cuenta. Cómo ella llegó a la conclusión que él la salvó de cometer un delito. Porque como dijo Maestro, en la vida cualquiera puede cometer, poseído de la ira, un delito muy grave. Entonces, tenemos que tener esto. Y lo que dijo Fátima del perdón, es el perdón de María Cristina en las más terribles de las circunstancias. Pero ella se dio cuenta que solo ayudando a los hermanos de Tuti, podía sacarlos de ese infierno en que vivía. ¿Cómo la obra del centro podría utilizarse de manera práctica? O sea, la obra de usted, utilizarse en el centro de manera práctica. Bueno, hay muchas formas. Entre ellas, dramatizarla. Pero tendrías que poner a los más duros de víctimas. O sea, yo agarraría a esa gente que no quiere rehabilitarse y les diera el papel del dictado. Que queden inválidos. Para que ellos sientan. Miren, uno de los chicos del centro de cumplimiento me dijo que él, cuando leyó la novela, se dio cuenta de lo que había hecho. Porque cuando apretó el gatillo, lo único que quería era enfriar al mar. No tomó conciencia. Cuando leyó la novela, sufrió muchísimo y estuvo varios meses deprimido. Y yo le dije, bueno, ese ya tocaste fondo. De ahí en adelante tú vas a surgir con otra mentalidad. Entonces, ahí está el detalle. Hacerlos que vivan. Pero poner a los más duros, a esos que se creen que ellos no van. Que no, por ninguna manera yo voy a cambiar. O sea, ponerlos a hacer el papel de víctima. Entonces, de esa manera yo creo que se puede despertar conciencia. Hay una chica que ha querido participar y como que se le atraviesa. Yo no sé si no le funciona el micrófono. Yo quiero que ella haga la pregunta. Estuvo antes que tú en la escena. Buenas tardes. Sí. Era yo. Sí. Buenas tardes. Más que pregunta era un comentario. Que de verdad que esta es la primera vez que leo el libro. Y me pareció interesante. Ya que cómo usted refleja la vida de uno de los personajes. Lo es Roberto. Y que muchos de estos personajes son estos adolescentes que, como decía, muchos de los adultos, de los que son los miembros principales de la pandilla, buscan a estos menores para que cometan estos actos, porque es el entorno en que ellos se están desenvolviendo. Y una pregunta era si en los centros de rehabilitación que usted trabajó solamente tuvo contactos con los menores infractores o era también con los padres? Yo con todos. Mira, yo incluso en las fundaciones estuve hablando con una madre que dice, cuando los hijos deciden cambiar, les pasan todas las tragedias. Y eso está reflejado en 20 años después. Yo también conversé con la psicóloga, la psicóloga, el psiquiatra, el centro de cumplimiento, porque todos los personajes, yo tenía que conocer la vida de todos los personajes. Eso es importantísimo hacer una investigación. No puedes llegar a improvisar, porque entonces el libro no va a tener ese peso que tiene una buena novela. Entonces, eso es importante. Y entonces, miren, hubo un chico que dijo que no podía haber gente que perdonara como María Cristina. Eso fue en la carta de su crema. Y se levantó uno de los detenidos y dijo, yo no lo hubiera creído tampoco si no me pasa lo que me pasó. Yo golpeé a un señor para robarme y casi lo majo a golpe. Un mes después, yo tenía una visita. Mis familiares estaban en Panamá. ¿Quién me va a visitar? Eran la víctima y la esposa, que le llevaron artículos de aseo, revistas y rojo. Y él no lo podía creer. Dice que una semana después llegó su mamá a visitarlo. Y él se hincó a decirle a su madre que él iba a cambiar, porque él estuvo de cerca la bondad humana. Esa que es capaz de perdonar en las circunstancias más adversas. Entonces, él le dice, yo les digo por experiencia propia que hay personas con esa capacidad de perdonar. El siguiente, la siguiente pregunta o comentario. Disculpe, es que acá me escribieron por mi WhatsApp, una de mis compañeras, y dice que si usted tiene algún método para escribir. Creo que en lo que menciona se refiere también bastante, utiliza bastante, primero que todo, la investigación. ¿Alguna otra técnica? Primero llega la idea, llega lo que yo llamo el detonante. Pasa algo. Roberto fue cuando yo vio un taxista discutiendo con un menor delincuente que no le paraba la carrera. Y usted viera el vocabulario del chico, eso era una cosa horrible. El señor tenía una llave inglesa, lo iba a golpear. Y le dije, señor, ¿qué va a hacer? Dice, no me pagó el dólar. Parece que él fuera un dólar, ¿cuál es la vida del joven? O su libertad, él va en el brazo y dice, gracias. ¿Saben lo que dice el delincuente? Ahora le voy a llamar delincuente porque no había tomado conciencia de su actitud. Amenazó con matarlo y todo al señor. Dice, la cocotúa me salvó el bille. Dice, salvé la vida de un señor. Entonces yo quise hacer esta novela para que esos chicos en riesgo social, o los que ya han cometido un delito, sepan que tienen una segunda oportunidad. Aunque la novela tenga ese final, porque el final de Roberto, les voy a decir lo que significa. El crimen no para. Y yo prefiero que muera el personaje de la novela y que se salve el chico del barrio. Porque mira, esa no es la vida que yo quiero. ¿Saben cómo yo me sentí cuando murió Tuti? Como cuando estaba viendo Juegos de Tronos y mataron a Nedestar a sí mismo. Es que te voy a decir algo, Fátima. Te voy a decir algo que es importante. Yo suspendí la novela por tres días. Y yo no podía continuarla. Y la novela no podía. Después comprendí que el mensaje era la redención de Tuti. El mensaje era, mira lo que te puede pasar. No entres a la pandemia. No entres al mundo del crimen. Y después reconcilié esa parte. Porque esta no es una novela romántica. Esta es una novela realista. Y los chicos nunca preguntaron por qué mataron a Tuti. Los chicos del cumplimiento. Porque ellos saben que esa es una posibilidad. Ellos pueden morir. Acuérdense que Tuti siempre tuvo ese presentimiento. De que él podía morir. ¿Saben lo que dijo uno de una pandilla? Cuando el chico le dijo que él me lo contó, que se iba a salir. Él acababa de entrar. Y él leyó la pandilla. Dice, ¿tú sabes por qué perdonó a la escritora? Porque hizo que quisieran a Tuti. Todo el mundo llora a Tuti. Mira, para que tú veas, él se dio cuenta que en la novela yo creé un personaje humano. Un personaje que la gente llora a la muerte de Tuti. Sí, cierto. Entonces cambia su mirada. Ya no ve con desprecio, sino con compasión. Y le da la mano para que logre su rehabilitación. Mejor no comento la segunda para que queden picados y la compren. Claro que sí. La próxima conversación sería sobre 20 años después. ¿Qué les parece? En la segunda hubo dos partes que lloré de verdad. Lloré, lloré. Pero bueno, le voy a dar... Este es el próximo conversatorio, Fátima. Sí, sí, cierto. A ver, chicas. ¿Quién más se animó, chicos? Permito. Hay que ir a la casa de la licenciada Fátima a secuestrarle la novela. ¿Dónde está barata? Miren, yo le voy a decir con relación al precio. Yo peleo con el editorial para que no le suba el precio, para que tenga un precio accesible. Porque yo quiero que la lectura sea un derecho de todos, no un privilegio de los que tienen dinero. Y miren, no hay nada que me haga más feliz cuando alguien que tiene salario mínimo va y compra una de mis novelas en la feria. Y yo sé que la prioridad de esa persona no es comprar libros, pero a través de la lectura va a seguir avanzando, va a seguir incrementando su salario. Y entonces yo veo con el cariño que esa persona guarda ese libro. Entonces yo quiero y yo me pongo insoportable. Un día le subieron 50 centavos y no le hablé al gerente por un mes. Pero él me demostró que el papel había subido, la portada había subido y el bolso se lo disculpé por eso. Mis novelas tienen buen precio. No, miren, es tan barata. Mi esposo fue y me la compró en Daisy. Creo que le costó 8 dólares, algo así. Eso es nada. Yo compro libros de 30, 40 dólares cuando me los quiero leer. Pero mira, un par de zapatos. Y una vez dice un niño que la novela estaba cara y dijo, ¿cuánto te gastas tú en celular? Me dijo, ¿cuánto te gastas tú en celular? Me dijo, ¿cuánto te gastas al mes? A chapear. ¿Qué pasó? ¿Hace calor? Dime que va a llover, si va a llover, tengo pereza. ¿Qué pereza gastarse dinero que es? Un par de zapatos, ¿nos gastamos cuánto en una cartera? ¿Verdad? Dice que yo quiero leer un libro. El libro lo puede leer toda la familia. Sí, exacto. Sí. A ver, ¿alguien más? Ya son las 3 y 5. ¿Alguien más quiere participar? Hola. Hola. Hola, amigo. Soy Michael y quiero decirle que acá en el centro tenemos una pequeña biblioteca que en nuestro tiempo libre utilizamos para leer. No sé si la licenciada María Tapia nos podría donar algunos libros. Pero tú tienes, no tienen el libro de Roberto, porque yo a través de los saques he donado libros de Roberto. No tienen ninguno de Roberto. Es que el libro mío que llega a las manos, la gente se queda con el libro. Entonces, yo voy a ver cómo hago. Vamos a ver si después me pongo de acuerdo con algunos de ustedes que se ofrezcan para ver cómo hacemos. Ahora estoy en cuarentena. Mira, miren, yo tengo un problema de defensa, yo tengo lumbos, yo tengo que cuidarme muchísimo. Y por eso que, miren, yo he hecho más de, creo que como casi 90 conversatorios vía internet, porque mis defensas están bajas. Entonces, si a mí me agarra algo como el COVID, yo creo que ahí sí, chao. Entonces, yo me tengo que cuidar mucho. Inclusive, yo no bajo el elevador. La muchacha que trabajaba aquí, tuve seis meses haciéndolo todo, es el único contacto y ella se cuida mucho. Pero vamos a ver, después que pase la pandemia, si alguien de ustedes se pone en contacto conmigo. Y entonces, yo ahora no tengo los libros. Antes todos los libros eran míos, ahora es del editorial. Pero yo puedo sacar algún par de libros y que ustedes los vayan leyendo y se los vayan pasando. Además, hay algo que pueden hacer, contar padrinos. Un padrino que les compre 12 libros variados. Y yo les consigo que se los vendan a precio especial, a precio de mayorista. Así que vamos a ver, eso lo arreglamos después con mucho gusto. Mientras tanto, alguien que tenga a Roberto, que se la preste a Michael. Muchas gracias, Liza. Bueno, nosotros vamos a ver también qué hacemos, porque de alguna manera creo que en un tiempo hice llegar a buscarse libros y yo le pedía libros a todo el mundo. Y de Panamá me llegaban cajetas de libros. Así que, bueno. Para estos chicos que no son lectores, tienes que buscar libros que ellos los lean. Sí, exacto. Porque si les ponemos un libro, como ellos dicen, hasta ahí llegó la lectura. Sí, sí. Entonces, tiene que ser un libro que lo atrape desde el primer momento. Entonces, eso es importante, tenerlo presente. Sí, bueno, eso es. Vamos a estar usted y yo en contacto para ver cómo hacemos. Sí, entonces, ponte en contacto con Sofía para que te dé todos mis datos para que estemos en contacto. Exacto. Quiere decir una cosa, ahora que usted habló de la enfermedad, creo que el primer, de los primeros libros que me leí suyo fue y era lo que nadie creía. Tú sabes que después salió otro diagnóstico en el país cuando encontraste la enfermedad. Perfecto, exacto, sí. Bueno, yo me identifiqué mucho con eso. Otra cosa, si compraste la primera edición de Diagnóstico NPI, no venía el diagnóstico. Pero entras a mi página web, www.rosetapia.com, buscas NPI y ahí están las 20 páginas que concluyen la novela. Vaya, bueno, vamos a hacerlo, sí. Porque yo me identifiqué mucho también, pasamos por las mismas, yo no sé si en algún momento lo hablamos. Y bueno, y finalmente era Lupus también, fíjese. Pero este libro me abrió los ojos, este libro me abrió los ojos, sí. Sí, así es. ¿Alguien más va a participar de Los Chicos? Buenas tardes. Ajá. Una pregunta, ¿cuánto tiempo le duró escribir la novela? ¿Cuánto tiempo le llegó a escribirla? Bueno, eso es bien importante que te escriba. La novela nueve meses. Pero yo escribo todos los días, nada más descanso el domingo. Hay gente que te dice diez años, en dinero tuvieron una hora, en febrero eran los cartabales, en marzo qué calor, en abril me vuelvo a la playa, en mayo está lloviendo, en junio San Juan, en julio Santa Librada. Así se van de fiesta en fiesta y no escriben nada. Pero yo soy una persona con una disciplina increíble. Escribe todos los días a la misma hora y a esa persona el trabajo le rinde. Así que fueron como nueve meses. Con investigación, lectura y todo. Porque hay que hacer lectura sobre el tema también. Yo creo que ya debemos ir, porque ya llevan una hora y media, cortando para que el video lo vean la gente. Pues si es muy largo, entonces no lo ven. Ok. Una pregunta, bueno, un comentario ahí rapidito. Fueron nueve meses contando los tres días de sufrimiento, me imagino. Sí, contándolo, porque esos eran días de reflexión, me explico. Pero yo me di cuenta cuál era, mira, si Tutti no muere, la gente no siente ese dolor por ese delincuente, ese muchacho que se rehabilita, que se convierte y sin embargo la vida le coge los homicidios anteriores. Entonces, ¿qué significa? No es que a todos les va a pasar. Ese es el mensaje para el que no ha incursionado. Pero cuando vean la segunda parte, se van a dar cuenta cómo él sirve de ejemplo para que todos los jóvenes piensen en una vida productiva y mejor, desechando el delito de sus vidas. Es que, bueno, me lo digo rapidito, igual hay muchos que a la final ya terminándose la novela nos comentan los muchachos que agarra, creo que uno que fue con María Cristina, que quería ser policía y ella se lo pone en contacto con uno de los jefes. Cuadrito es, en 20 años después, el jefe de la policía especial, como decir, los águilas, el grupo alfa, él llega a ser jefe del grupo, un grupo élite de la policía. Así que, lean 20 años después. Bueno, el decano me encargó, pues, que le diera las gracias a Rosmarie por tener esa diferencia con nosotros, con los estudiantes de la facultad, con los estudiantes del centro y con los chicos que están en esta comisión de género, de familia. Gracias a la profesora María del Pilar, porque sus estudiantes son muy dinámicos y esperamos tenerla en una próxima oportunidad. Nosotros sabemos que usted siempre está anuente, ¿verdad? Yo siempre estoy linda. Y díganle al decano que la próxima vez hacemos una prueba de sonido. Ay, sí, le falló, sí, realmente pues... Pero esos son inconvenientes que se dan. Yo estaba rogando, miren, estamos transmitiendo en vivo para... Yo después les digo, y quiero que a través de Fátima, de... De... ¿Nady? Sí, me mandes el celular para yo decirte cuántas personas lo vieron en vivo por siembra de lectores. Y yo pongo este video, un poquito editado, no mucho, porque no quiero cortar la intervención de nadie. Yo lo pongo en todas mis redes sociales y en mi canal de YouTube. El que tiene canal en YouTube, tiene cuenta en YouTube, inscríbase. En Facebook no tengo ya, tengo los 5.000. Pero se van a Facebook fan y le dan me gusta y ahí se van a dar cuenta todas mis actividades. Yo el 17 de octubre tengo un encuentro de dos horas que hago yo todos los meses con mis lectores. A nivel nacional, todos están invitados. ¿A qué hora? La semana es de 3 a 5. Entonces, hay personas... Yo tengo 100, tiempo indefinido, pero 100. Y tuve más de 100. Y se fueron a Facebook y lo vieron en Facebook. Entonces, quedan invitados para el 17 de octubre, por si se acuerdan en la casa, hubiera hecho esta pregunta. O hayan leído ya 20 años después y quieran preguntar. Y después Fátima les organiza todo, con el de Carlos y todo, 20 años después. Porque deben leerla. Es una novela que no los va a dejar indiferentes. Excelente. Bueno, muchas gracias. Seidy, ya para finalizar, por favor. Bien, sin duda una enriquecedora intervención por parte de todos. Y claro, una otra participación más, en otra ocasión, donde podemos comentar 20 años después, de manera más amena. Gracias, licenciada escritora Rose María, y a la licenciada Fátima de Castillo. Me gustaría finalizar, pero quisiera, no quisiera quedarme con eso, quisiera decir algo. Que, sin duda, cuando uno lee un libro es como hablar con el autor. Y me sorprende mucho que, bueno, cuando yo leí el título, primeramente, de Roberto en el Buen Camino, pensé que era así como algo normal. Como que él era el bueno, y entonces como que cuando lo vi, en realidad no. Entonces, no y sí, es como una dualidad. Y siento que eso se mueve en toda la esfera de la novela, dualidades. Y que son bastante enriquecedoras dentro de una obra literaria. Las dualidades, el odio, el amor, la venganza, el perdón, todo eso. Y bueno, para finalizar, ya saben que han invitado para una próxima conferencia e intervención de 20 años después, con el compromiso de leerla y poder debatir un poco más. Gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Y lo esperamos en otro círculo de lectura. Muchas gracias por la disposición de cada uno. Cómo no, gracias a ustedes. Ustedes saben, siempre lista. Solo me avisan. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Cómo no, hasta luego.